Tiene 38 grados para nuestro espresso. Bastante ligero. Sé a la suciera de mi bebida, dándome como resultado una... Vamos a percibir una acidez bastante brillante y cotidiana medial. Puedes, por favor, puedes visitar. Me encanta todo esto del barismo, del café, y pues eso es lo que me tiene ahora presente acá. Allí, cuando al amanecer el sol acaricia cada parte del café. Además, una onza de miel diluida. Eléctrico La suciera de mi bello valtion. Est alone del té. Eléctrico Lo esqueleto era un par de las más de las manos. Un par de las manos. Los campos de mi bello, tenemos un par de las manos. Un par de las manos. Gracias.